Vámonos de Julieta Venegas a Peso Pluma y es que después de muchos días de polémica, de dimes y diretes, de noticias, pues ya Peso Pluma canceló, canceló absolutamente su participación en la próxima edición del Festival Viña del Mar. A decir de los organizadores del evento, el cantante no solo canceló su concierto, sino también toda su gira por América Latina, por lo que hicieron un llamado a los asistentes para solicitar el reembolso de sus boletos. La cancelación del artista mexicano se da un mes después de que se cuestionara su participación al considerar que hacía apología a la violencia y la cultura del narco. Vamos a ver si Peso Pluma da noticias oficiales, si se canceló la gira o no. En fin, a mí me suena a que es todo un truco publicito. La verdad, a mí parece. Pero bueno, luego de varios años de espera, Selena Gómez regresó a la música con el tema Love On, producido por The Monsters and Strangers e Isaía Tejada. La canción es una reivindicación del amor y la pasión. Y a decir de la propia cantante, Love On es un adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, mismo que podría llegar al mercado durante el segundo trimestre de este año.